Aquí tenemos el primer Opel Corsa del año 1985 y aquí tenemos el último, la sexta generación de este utilitario alemán que se presenta en primicia aquí en el Salón de Frankfurt. Un coche que ahora viene con la plataforma del grupo PSA, la misma que da vida al Peugeot 208. Mide prácticamente lo mismo que el anterior, es decir, poco más de 4 metros de longitud, pero tiene 3 centímetros más de batalla y es 5 centímetros más bajo y por lo tanto es un coche que se espera un poquito más aerodinámico y también más habitable. Otro dato, solo se venderá con carrocería de 5 puertas, desaparece entonces la de 3. El frontal no cambia demasiado respecto al Corsa anterior, pero sí podéis ver una parrilla en una posición un poco más elevada y un paragolpes con unas entradas de aire un poquito más grandes. Esta versión que veis aquí está personalizada con esta banda en rojo, con estos adhesivos en el capó que le dan un aspecto todavía más deportivo. Por lo que respecta a los faros, pues tampoco hay cambios destacables, solo que hay unos nuevos grafismos y se mantiene este apéndice de las luces diurnas que le dan un aspecto un poquito más agresivo al coche. El lateral sigue la misma línea del Corsa anterior, con esta línea de cintura muy elevada en forma de cuña que le da ese aspecto deportivo y estas nuevas líneas de diseño que también le dan ese aspecto más sport que se espera al coche. Esta versión que veis también está personalizada con detalles en rojo, con detalles también en rojo en las llantas y también podéis ver que la zaga es muy parecida a la de Lopelastra. Vamos a verla. Podéis ver el nuevo portón con esta forma en pico que le da ese aspecto más actual, más moderno, tal y como siguen las últimas tendencias de diseño y también con estas nuevas ópticas que tienen una forma más horizontal y por lo tanto incrementan la sensación de anchura del coche visto por detrás. Y el carácter deportivo del Corsa no puede faltar en este carácter deportivo, este spoiler bastante prominente, bastante destacado. Se empieza a vender con un motor de gasolina, un 1.2 Puretec del grupo PSA con tres variantes de potencia, 75, 100 y 130 caballos. En el caso del diésel se trata del 1.5 de 100 caballos. Más adelante podrían llegar otros motores como el 1.2 de 155 caballos del DS3 Crossback para una hipotética versión GSI. La transmisión incluye una caja de cambios de seis velocidades manual, completamente nueva y una automática de ocho relaciones. El interior tiene un diseño bastante convencional, lo que no quiere decir que no sea avanzado y moderno, que lo es. El cuadro de instrumentos es totalmente digital. También tenemos una segunda pantalla para el sistema de infoentretenimiento situada en la consola central, en una posición bastante baja, porque las rejillas de aeración están en una posición superior. También encontramos los mandos del climatizador en una posición inferior y además son de tipo dial, no son totalmente digitales como podemos ver en algunos coches del grupo PSA. Es una buena elección. Y tenemos un equipamiento a la última, cargador de móvil inalámbrico, un cambio automático con unas formas muy modernas, freno de mano electrónico y todo tipo de huecos para posar los vasos cuando estamos conduciendo. El nuevo Opel Corsa podrá venir equipado con la nueva generación de faros Intellilux con tecnología LED matricial y diferentes sistemas de ayuda a la conducción, como el control de velocidad activo, el sistema de ayuda al mantenimiento de carril, el control de ángulo muerto o la detección de vehículos al dar marcha atrás. También podrá equipar cámara de visión trasera, asientos y volante con calefacción o el navegador con dos formatos de pantalla de 7 o 10 pulgadas. Esta sexta generación del Opel Corsa ya está a la venta en España. La otra gran novedad en el nuevo Corsa es la versión 100% eléctrica, una versión con 330 kilómetros de autonomía y una batería de 50 kilovatios hora, que según Opel se puede recargar al 80% en 30 minutos. El motor eléctrico tiene 136 caballos y un par instantáneo máximo de 260 Nm. Con él, el Corsa E acelera de 0 a 50 kilómetros por hora en 2,8 segundos y de 0 a 100 en 8,1 segundos. Esta versión eléctrica la reconoceréis por algunos detalles, como estas llantas con un diseño más aerodinámico y por supuesto por esta toma de corriente en el lateral. El interior de esta versión eléctrica es exactamente igual que el de resto de versiones con motor de combustión. La única diferencia la encontramos en la información que se ofrece al conductor. Tenemos un botón específico E que ofrece todo tipo de información respecto a la conducción con el motor eléctrico. Aquí nos indica cómo está distribuyendo la energía, si recupera o está utilizando la energía de la batería. Tenemos una sección para estadísticas, para saber si hemos consumido mucha energía o no, y otra sección para saber el estado de la batería. También tenemos información en el cuadro de instrumentos específica sobre cómo está funcionando todo el sistema eléctrico del coche. Esta versión eléctrica del Corsa iniciará su fabricación a finales de este año en la planta de Figueroas, en Zaragoza. ¿Y quién dice que un coche eléctrico es aburrido? En el stand de Opel se exponía un prototipo de Opel GT del año 71, movido con baterías, y justo detrás de él, la versión de Rallys del nuevo Opel Corsa E. Una versión con la que jóvenes talentos correrán el año que viene el Opel E Rally Cup. Una competición de promoción para Corsas eléctricos que se correrá de momento en Alemania.